bueno misión número 8 alianza fracturada y estamos que supuestamente bueno supuestamente no ha salido actualización supuestamente que arregla el lugar de los dos andales ¿dónde estamos? en el borde exterior el sistema remedi cuadrante 042 reúna las unidades anti incendios pide ayuda a la estación imperial más cercana ajá hay un antiguo almacén de armamento aquí capitana a cargo de un tal coronel gran es nuestro día de suerte envíe la señal esto no ha acabado vanguardia invaden mi territorio sin permiso y exigen quedarse mis suministros coronel graham el proyecto starhawk está a nuestro alcance tan solo necesitamos reparaciones y munición no el emperador me asignó a mí este almacén y yo decido cómo se disponen sus recursos y de momento eso incluye su destructor estelar queda usted reasignada el supervisor ha sido enviado a esta misión por la mismísima almirante sloan la almirante sloan no está aquí capitana tengo guerrillas rebeldes con las que lidiar y ahora usted también corto izquierdo nos quieren poner a combatir rebeldes de acuerdo protegeremos su almacén y si sus municiones extravían entre tanto disparo pues mejor para nosotros señora el reglamento lo prohíbe expresamente no me dejaré humillar ni por el escuadrón vanguardia ni por fanfarrones ni por nadie por favor su razonamiento es perfecto convoque al escuadrón titán ya ¿podemos hablar? bueno pues vamos a comprobar si es verdad que no la regla en fin podría haber salido mejor jamás se me habría ocurrido que esa nave de guerra improvisada sería más peligrosa que el abismo zaviano las coordenadas de los astilleros casi nos cuestan el supervisor mira cómo está esto y la cubierta inferior está peor ¿te has enterado? no nos han asignado la munición que necesitamos para contraatacar normal que la capitana Kerry le esté furiosa saldremos de esta acuérdate del grupo de batalla Echelon tras la escaramuza de Merisi con las líneas de suministro cortadas la nave insignia de su almirante capturada pero se recuperaron rechazaron al enemigo repararon su equipo en terreno hostil y emprendieron un rescate arriesgado y cuando estuvieron listos volvieron para aplastar a los rebeldes siempre hay un modo de ganar la capitana nos ha llamado no pongamos a prueba su paciencia para allá vamos el hangar está por otro lado las fuerzas rebeldes locales se preparan para atacar los almacenes de munición del coronel Gran patrullarán la zona en preparación para el ataque y mantendrán el almacén seguro Gran es un idiota pero sus activos pertenecen al imperio es decir, nos pertenecen durante la patrulla Titán 3 registrará en secreto la estación los cargueros y las lanzaderas de carga en busca del baradio este material explosivo será muy valioso contra el Starhawk marquen el baradio y el ET-514 lo recuperará de forma remota mientras Gran está ocupado con el ataque rebelde escolten el baradio hasta el supervisor para asegurarlo según el coronel en estas tres torres hay almacenada una gran cantidad de munición y serán los objetivos prioritarios de los rebeldes son auténticos polvorines si perdemos las torres perdemos el almacén y el supervisor quedará indefenso recuerden que mientras las reparaciones estén en curso no podemos permitirnos entrar en combate con la república aseguren el baradio detengan el asalto rebelde y luego podremos salir del sistema Remitik nadie puede ayudar de ese escuadrón titán hagámoslo bien bueno, hablamos con este ¿por qué son siempre los oficiales más cortos de miras los que antes alardean del poco poder que tienen? por mucho que Gran esté al mando de este insignificante rincón de la galaxia no permitiré que ponga en peligro nuestra misión este almacén tiene todo lo necesario para aniquilar el Starhawk puede que Gran sea un obstáculo pero no es nuestro enemigo cumpliremos con nuestro deber para proteger los activos imperiales retírense preparen sus naves ala el elete les debo a usted y al resto del escuadrón titán una disculpa cuando atacaron al supervisor comprendí que todo lo que sé de la guerra es lo que he leído empiezo a entender cómo se sentirán en la cabina bajo fuego enemigo es aterrador y aún así arriesgan su vida a diario acepté este puesto para aprender y está claro que me queda mucho por delante sé que el coronel Gran se equivoca pero requisar su munición me parece drástico sin embargo la capitana Keryl tiene razón las órdenes del almirante Sloan prevalecen sobre las de Gran y no hay vuelta atrás a trabajar hay mucho que hacer y hablamos con los compañeros nunca falla los malditos burócratas como el coronel Gran siempre están en medio mis hermanos murieron en una incursión rebelde con la 181 que nunca debió ocurrir culpo al senador imperial por forzar esa misión tanto como culpo a los rebeldes que lanzaron los torpedos en cualquier desastre militar siempre encontrarás a un burócrata descerebrado detrás la capitana Keryl está tomando las decisiones adecuadas en esta misión vamos esta rutina me resulta familiar hemos sufrido nos han hecho daño hundido incluso pero no es el final nunca lo es lo siguiente es sencillo nos curamos encontramos al escuadrón vanguardia y nos vengamos el primer accidente fue peor tuve que reaprender a respirar a caminar veía la cabina en mis pesadillas no fue personal un rebelde me derribó mi compañero devolvió el fuego pero el dolor si es personal mi equipo merecía lo mejor de mi el imperio me lo exigió paso a paso conquisté el dolor me erguí y volé Nadiri nos espera hasta entonces hasta entonces sobrevivir es vengarse arreglemos esto la capitana la capitana Kerry le ha asignado un interceptor TIE esta máquina está diseñada para derribar cazas enemigos justo lo que mejor se le da vale estos son los más rápidos ¿no? Tiene buen ojo es que este es de corto alcance y claro tiene más cadencia más velocidad de recarga pero es al final yo creo que vale más por ese y mina buscadora misil anti-cazza unidades asistencias de posiciones y listas articulando a sus partidos hasta próximo avión vamos a probar con eso pero si no me puede reparar no sé yo si lo conseguiría Supervisor Titan en marcha Corona el Graal le he ordenado al escuadrón Titán que patrulle la zona como preparación para el ataque enemigo mi almacén de munición es tan valioso como volátil espero que lo defiendan con sus vidas Titán separados y patrullad del almacén localizado el baradio antes de que lleguen los rebeldes recibido sígueme torres de control operativas que los rebeldes no destruyan las tres nadie sobreviviría la semejante reacción en cadena parece que lo dice por experiencia y sé que es así no sé cuántos de nuestros puestos de avanzada sobrevivieron quizás haya más recursos investigación armamento médicos última torre despejada sin rastro de rebeldes Kedan tiene varias naves en la zona que las escanee las para localizar el baradio Titán 3 séparate y encuéntralo escaneó un carguero Titán 3 haz lo mismo no veo baradio abierto suerte ese carguero no tiene baradio pero detectó misiles de conmoción cañones pesados de iones y bombas de plasma lo que podríamos haber conseguido en Endor con estos suministros venga Titán 3 tengo un plan durante la incursión en llaves nuestros fuerzos utilizaron baradio nos transportaron con lanzaderas de carga de clase Z si Kedan tiene baradio podría estar haciendo lo mismo utilizamos ataques de baradio para hacer salir a los rebeldes en llaves pero no expulso a los rebeldes los incidio aquí están ahí está el baradio estoy rastreando su señal en el almacén escuadrón titán reagrupaos formando hacia tu posición excelente conseguiremos el baradio durante la incursión enemiga listos para el combate escuadrón titán se aproximan fuerzas rebeldes desde el hiperespacio justo a tiempo los bombarderos rebeldes apuntan a las torres de control eliminen esos bombarderos titán recuerden si perdemos las torres perdemos el almacén superarán al supervisor o peor aún van a por la torre 1 miren más cazas enemigos concentrad fuego aquí así así aprenderás si tienes un enemigo detrás escuadrón titán los rebeldes apuntan a la torre 2 creo que me debes una una víctima más no se detectan más bombarderos por los pelos hay cazas rebeldes saliendo del hiperespacio eso es una corbeta abrid fuego contra la corbeta rebelde y eliminen su escolta de bombarderos cualquier me exige concentrad fuego aquí el enemigo ha fijado la torre 2 recibiendo daño corbeta destruida buen tiro hay cazas enemigos apuntando a la torre 1 ya están todos los bombarderos y ahora que los rebeldes están huyendo volverán y traerán compañía que lo hagan volveremos a hacerles huir escuadrón titán el T514 pilotará en remoto las naves de cargamento hasta el supervisor de terror de terror mejor de terror ¡Suscríbete al canal! Mientras esté bajo asedio, Gran no se dará cuenta. Concentraos en el baradio. Nos encargaremos de las lanzaderas. Enemigo justo detrás. Atacad aquí. No te debo nada. Buena bonquería. Información, todo listo. Ahí está vuestro objetivo. Las lanzaderas de carga avanzan, pero son vulnerables. Ve y ayúdales. ¿Es que están arriba o están abajo? No, no están arriba. ¡Maldición! 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 ¡Proteged el baradio! Ahí está vuestro objetivo. Estoy en posición. No mostréis piedad. ¡Te cubro! ¡Concentra fuego aquí! ¡Lanzadera de baradio expuesta! ¡Sin piedad! ¡Atacad aquí! ¡Atacad aquí! ¡No paras, eh! ¡Cubramos la lanzadera! ¡Ah! ¡Proteged! ¡No paras, eh! ¡Proteged! ¡El baradio es nuestro! Y Graal ni se ha dado cuenta. Tenemos todo lo necesario para acabar con la base rebelde, con su Starhawk y con Lyndon James. ¡Se acercan los enemigos! ¡Han enviado una fragata! ¡Destruyanla de inmediato! Shen, al frente con las bombas de iones. Te seguimos. Acabaré con sus escudos. Titan 3, fuego en las torretas cuando caigan los escudos de la fragata. Ahí está vuestro objetivo. ¡Han enviado! Escudos de la fragata caídos. ¡Esa fragata nos va a reventar! ¡Destruyamos sus torretas primero! ¡Apuntad a sus turboláceres! ¡Esto se rompe! ¡Han enviado una reparación! ¡Has tenido suerte de que estuviera aquí! ¡Estoy recibiendo daño! ¡Concentrad fuego aquí! ¡Acabad con la fragata! ¡Me disparan! ¡Ahí está vuestro objetivo! ¡Fragata destruida! ¡Bien hecho, escuadrón Titan! ¡Han asegurado el baradio y han protegido el almacén frente a los rebeldes! ¡Misión cumplida! ¡La misión de Graalm y la nuestra, capitana! ¡Escuadrón Titan! ¡Atráguen en el depósito! ¡Solicito informe inmediato! ¡Escuadrón Titan! ¡Diríjanse inmediatamente al supervisor! ¡Abandonamos el sistema Remiting! ¡Capitana! ¡Le he reasignado! Mis órdenes vienen de más arriba, coronel Graalm Ya tengo todo lo que necesitaba ¡Corten las comunicaciones con este imbécil! Se arrepentirá, capitana ¡Se lo prometo! Y llegamos Misión completada ¡Suscríbete al canal!